¿Cómo definirías un centro digitalmente competente? Valorar, acreditar o reconocer docentes digitalmente competentes y viceversa. Todo en uno, ahí os va. Miquel, ahora ya no juegas con ventaja. Tienes la palabra. Bueno, hubiese preferido que el turno fuese justo al revés, porque este es un elemento en el que… pero bueno, sí, hay que improvisar. Bueno, o sea, ¿dónde entra la competencia digital docente en todo esto? Igual, brevemente, yo comenzaría también… se ha dicho anteriormente y nos agrada al ver que hay un alto porcentaje de intersección en la visión de todos. Nosotros siempre creemos en esta definición curricular de Sibarri lo que se hace es definir la competencia de salida mínima discente del alumnado. Nosotros, en ese marco general que ha sido recientemente reconocido también por UNESCO como un ejemplo, bueno, digamos, objeto de estudio que merece la atención, para nosotros, yo partiría de esta competencia digital discente del alumnado, porque sabemos cuál debe ser el perfil de salida en las distintas etapas educativas al finalizar la primaria, al egresar de la secundaria obligatoria. Eso también es un buen referente de la competencia digital docente. Y también, como en esto ya se ha dicho anteriormente, la propia competencia digital familiar o social o de la comunidad que está detrás de cada comunidad educativa a la que otorgamos nosotros, que nos basamos en dos premisas. Una es la autonomía de centros, también de centros públicos. Aquí hay representantes de los centros, de las direcciones, de centros públicos de secundaria o de primaria. Esa es una premisa, una premisa a veces difícil de llevar. Y eso que se compite en una realidad donde, digamos, la enseñanza concertada tiene esta baza a su favor y hay que dotar a la pública también de esas competencias, de autonomía de centro. Y luego, esa otra premisa de inclusión digital. Para nosotros, la inclusión digital, si creemos en el alumnado, no nos preocupa que, o sea, nos parece lógico que, digamos, las hijas o hijos de empleados de Google vayan a escuelas donde estén prohibidas las tabletas. Lo que nos preocupa es que el alumnado más desfavorecido de minorías étnicas o alumnado de reciente incorporación no cuente con este tipo de recurso. Entonces, volviendo a la cuestión, lo que hacemos es, para nosotros en el Siberry, muy brevemente un gráfico lo expresaría muy bien, y aquí se han citado las ocho competencias básicas que tenemos. Luego, existen cuatro competencias transversales que, en el fondo, derivan del informe de LORS, nada nuevo bajo el sol. Aprender a aprender, aprender a convivir, aprender a ser, etcétera. Pero hay una competencia que es transversal entre las transversales, que es la competencia de comunicación que engloba lo digital. Para nosotros, por tanto, la competencia digital, discente, obtenida, por supuesto, a través del único camino que hay, que es el catalizador del profesorado, que debe ser competente, y de organizaciones competentes y de comunidad competente, creemos que la competencia digital docente es algo más que un proyecto, un programa, entre otros programas. La verdadera transformación disruptiva que necesita el aprendizaje, porque el riesgo no es, antes se mencionaba, o solamente de escuelas dictatoriales o escuelas democráticas. El riesgo es que el propio sistema educativo, una sociedad que puede tender una cierta desescolarización. No fuera del aprendizaje, sino que la propia estructura de la escuela pueda quedar en riesgo. Entonces, creemos que el cambio que necesita en este momento el alumnado, el aprendizaje, puede estar conducido a través de esta competencia que es transversal en transversales y que esto puede permear en la competencia matemática, en las competencias lingüísticas, en todas las competencias básicas y demás. De ahí que se otorga una gran importancia. Pero por ir focalizando, no tenemos todavía bien definido, esperamos también ir aprendiendo. Pero tenemos fórmulas a través de ICANOS, que seguro que reconocéis, a través de una evolución que es BAIT, que está haciendo ya que se certifique en ese tipo de competencias profesionales la función pública o, digamos, determinados organismos, no tanto el profesorado. Lo que encontramos es una cierta dificultad aún de cómo evaluar. Primero, porque no tenemos una cultura de evaluación de los docentes. Al revés, venimos de una tradición donde no había este sometimiento a una evaluación. Digamos, es fácil pedir por una parte, nosotros llamamos una acreditación digital para el profesorado de nuevo reclutamiento, pero lo importante es cambiar el conjunto del profesorado. Entonces, ahí tenemos sistemas de autoevaluación, sistemas que además proponen mejoras en la competencia que se pueda autodetectar si se quiere hacer, pero nos falta todavía encontrar fórmulas que generalicen y que también establezcan velocidades mínimas para el conjunto del profesorado que les motive y que de hecho les impela a ir mejorando este tipo de competencia. Nos falta, creemos que vamos a ir incorporando, lo incorporamos previamente con un agente externo que en su momento fue, bueno, Tecnalia, un certificador común, pero esto no se ha generalizado. Es un tema pendiente que iremos incorporando y también para ello, nosotros, esta certificación se hace a nivel de los centros, volviendo a la anterior y para terminar, se hace con fórmulas de autoevaluación, pero también con auditorías externas, a través de servicios de apoyo zonales, hay 18 en la comunidad autónoma que son auditorías que se pueden pasar, que tienen carácter obligatorio, que nosotros publicamos esas certificaciones, que son certificaciones que caducan a los cuatro años, o sea, no un centro porque va cambiando el nivel de exigencia de ello y entonces en este modelo que ya incorporaba competencia docente tenemos que afinarlo, tenemos que aprender, estamos muy interesados también en cómo medimos las competencias, insisto, discentes para de ahí derivar las docentes, tenemos planes de formación al respecto, pero aún es un tema en el que venimos a aprender. Muchas gracias. Jordi, si te parece. Sí, bueno, yo empezaré por una de las preguntas que has lanzado, que era, ¿qué entendemos por un centro digitalmente competente? Yo creo que también lo ha citado en su intervención primera Alberto, pero voy a abundar en ello. Para nosotros el centro digitalmente competente es aquel que hace un uso eficaz y eficiente de las tecnologías digitales para la mejora de los resultados educativos. Este sería así muy, muy simplificado, muy resumido, la noción de centro digitalmente competente. Siempre orientado a la mejora de su misión de ofrecer un nivel de calidad y un nivel de, dijéramos, de éxito educativo lo más alto posible. Para pasar de la competencia digital del centro, a las que ya se han citado, de los integrantes del centro, de los profesores y profesoras, de los responsables de los directivos, este es un tema en el que también hemos estado trabajando las distintas administraciones educativas en definir y en aplicar la idea de competencia digital de los profesores. En esta tarea también hemos empezado a hacer algunos pasos, tanto en lo que es el marco conceptual, pero lo decía ayer en una reunión del grupo de trabajo sobre la competencia digital docente. Para nosotros tan importante es el definir el qué entendemos por competencia digital docente, tan importante es esto como el cómo lo aplicamos, porque la envergadura del reto es muy grande. También se ha comentado antes, por parte de Juan Pablo, esto es una parte de un todo del que todavía no lo tenemos definido, que es la carrera o la competencia la competencia como profesores. ¿Qué competencias forman parte de todo este abanico de competencias profesionales? Si nos fijamos solamente en una y puede ser que nos salga un dibujo un poco distorsionado. Por tanto, el camino que hemos empezado ha estado, dijéramos, para el cómo, el qué, ya os digo que también hay un documento que se acordó con las universidades catalanas, un proceso de consenso, de ponernos de acuerdo en el qué, para que incidiera en la formación inicial y también en la formación permanente. Pero el cómo lo hemos empezado desde el curso pasado, aprovechando uno de los de los despliegues de la ley catalana de educación, que otorga también, como comentaba antes Miquel, una amplia autonomía a los centros del servicio público de educación de Cataluña. Y en este marco de autonomía, una de las facetas es la de los que los directores pueden reclamar a docentes con un perfil determinado. Si el centro es un centro trilingüe, que dan algunas asignaturas en inglés, pues los equipos directivos han de poder definir que un porcentaje, o no únicamente el porcentaje, sino que quieren un docente con capacidad de hacer la clase de inglés para matemáticas. Y si no, pues se desdibuja el proyecto educativo de aquel centro. Pues bien, esto va acompañado de toda una serie de resoluciones normativas que permiten la identificación y la reclamación por parte de los equipos directivos de estos perfiles docentes. Entonces, aprovechando este marco normativo, hemos incorporado el perfil docente de competencia digital. Y por ahí, que va más allá del responsable TIC de centro. Un centro nos puede pedir, pues, seis docentes que tengan este perfil de competencia digital. Teniendo en cuenta que este perfil a medio plazo, no a largo, a medio plazo, ha de ser un requerimiento universal para todo el profesorado, es decir, no únicamente de un porcentaje de la plantilla. Pero ya está bien pasar de la figura del responsable TIC, donde todo recae sobre aquella figura, a ampliar el abanico y disponer de un equipo de personas que, en distintas etapas, en distintas materias, en distintos ciclos, puedan trabajar en esta… puedan usar y aplicar las tecnologías. Por lo tanto, esta ha sido nuestra primera incursión en el cómo de acogiéndonos a este marco normativo de la autonomía de centros y de poder escoger perfiles. Y luego, para terminar, respecto a la competencia digital de los alumnos, también se ha citado en la abertura del acto, que todavía era un tema que requiere un cierto grado de concreción, y aquí ofrecer el trabajo que hemos hecho desde Cataluña, que desde el 2013 hicimos unas orientaciones, dos documentos, uno para primaria, otro para secundaria, donde intentamos hacer una concreción y junto con unas orientaciones para definir, en este caso, el qué entendemos por competencia digital de los alumnos. Y esto, bueno, está colgado en la red, pero está a disposición de todos los que estéis interesados en esta documentación. Bueno, pues yo, ahorrándome una gran parte del discurso, retomo exactamente la definición que ha dado Jordi. Para mí no pondría ni una coma ni un punto más la definición de centro competente digital. Pero sí me gustaría hacer hincapié en la palabra que al final era todo con el fin de que haya rentabilidad educativa en el alumnado. Y en la palabra educación querría añadir que eso debe significar un desarrollo y madurez mejora de su lado humano, de su lado cívico y de su lado profesional. Y si las TIC, o sea, no conectar al alumno por conectar, porque esté conectado, ese no puede ser el fin, si la conexión no mejora su lado humano, que puede no hacerlo, si no mejora su lado cívico, que puede no hacerlo, y que no mejora su lado profesional, no quiero las TIC. Porque inicialmente hemos dicho que el centro de todo este sistema debe ser el alumno. Y todos los que estamos aquí, y toda nuestra vocación está empleada y debe estar empleada en su mejora como ciudadano, integrando esas tres facetas, ¿no? Bien, si el alumno es el fin, el sujeto de toda esta transformación de centro, creemos que, que también se ha dicho, es el equipo de docentes, porque sin los docentes preparados no podemos transmitir, quien no tiene, no puede dar. Y, por tanto, esas capacidades tienen primero que venir de ese equipo, tiene que estar concienciado y tiene que tenerla. Y siguiendo un poco por la analogía que comentábamos, el tema automovilístico, pues este sistema de tecnología de la educación vendría a tener el mismo símil. Hay un tópico que se ha repetido mucho y es que lo más importante ahora es formar el profesorado porque, si no, ¿qué es lo que falta? Que el profesorado no está bien formado. Eso se ha repetido en muchas jornadas, es un tópico ya, y yo creo que hay que romper también una lanza a que eso no es del todo cierto. En este sistema automovilístico hay que tener un coche, hay que tener una buena carretera, el coche de equipamiento, la carretera, la conectividad, los contenidos, el gasoil, la formación sería el carnet, la promoción que nos toca a las administraciones es pagar ese carnet y la coordinación pues serán las fuerzas de seguridad, el tráfico, semáforos y demás tecnologías habilitadas para tal efecto. Pero no podemos decir que sencillamente pagando el carnet el profesor ya está capacitado para ir de Madrid a Extremadura. No, eso no es cierto. Estamos forzando a alguien que haga algo sin darle el coche, sin poner buenas carreteras o sin adecuarlas para que puedan trabajar por todas las carreteras de España. Y hay uno con una de las preguntas que comentaba de si necesitamos coordinación. Por supuesto, tenemos que tener determinados estándares en todo este proceso de acreditación para que ese profesor circule a nivel nacional y tiene en este apunto que ser bien coordinado entre todos. Si no, no vamos a salir de que esa acreditación solo tenga validez en nuestras regiones. ¿Cómo hacerlo? Pues cuando durante varios años hemos estado trabajando en el tema del porfolio, no podíamos hacer un porfolio que luego nos fuera un instrumento realmente acreditable por su dificultad. Y en este sentido, pues hago un esquema de cuál fue nuestra decisión. Dividimos los tres niveles, el A, el B y el C, en niveles que veíamos que eran de madurez, paulatina y seriada, conforme uno va adquiriendo mayores conocimientos y destrezas. Y entonces el nivel A, el que entendemos que hay que exigir a todos, acaba reuniéndose todos sus descriptores en el verbo o en verbos semejantes a conozco. Conozco, conozco todo, pero de las cinco áreas que el marco de la competencia digital docente trata. No me vale reunir formación exclusivamente sobre ofimática. Tengo que saber de aplicación y metodología de uso en el aula, tengo que saber de seguridad en la red, de la problemática de la conexión a redes sociales e internet de nuestros alumnos, de resolución de problemas, etc. El nivel B, el que digamos que ya cuesta de alguna manera adquirirlo pensando en los idiomas, un grado de mayor dificultad, pues en el tema de las T lo hemos asimilado al tema de uso. Ese verbo implica, primero, que conoces y, segundo, que tienes ya destrezas para llevarlo a cabo. Y como además a mí lo que me interesa es que los docentes lleguen al nivel B1, que suelen ser los niveles profesionales que en cualquier empresa se exigen de idiomas, los niveles B, pues yo al docente lo quiero entrando como mínimo en un nivel B1, es decir, que me garantice la usabilidad de lo que conoce y lo transfiera al aula. Y ahí pues hay un B1 y hay un B2 dependiendo del grado de esa usabilidad. Si ya llega a ser capaz no solo de usarlo, sino de que además sus alumnos también lo usen, ya además ha aprendido destrezas de metodología que ha transferido a su alumnado y que por tanto ya empiezan a adquirir también la competencia digital discente. Y finalmente en el nivel C estaría el profesor creativo, el ya no usa, crea, aporta, transforma su ambiente. Sabemos que en ese nivel no podemos querer que estén todos, ese perfil de profesor creativo hasta ahora de uno estudio y otro se ha cuantificado en un veintitantos o un diecisiete por ciento dependiendo de regiones y áreas y universalizar eso es muy complicado. Pero yo creo que como docentes sí nos tenemos que marcar la universalización por lo menos de los niveles A2 y B1 de nuestros docentes. Alberto, ¿ahora juegas con ventaja? Sí, no sé qué ventaja, pero bueno. Bueno, vamos a crear más polémica. Hablando de coches y del equipamiento, yo no sé, hay una pregunta que no habéis contestado. Es decir, vamos a tener todos el mismo coche. Esto de las políticas comunes en los modelos de acreditación de centros a nivel de todas las comunidades autónomas, porque yo creo que todos estamos de acuerdo en que en el modelo de acreditación de las competencias del profesorado, sea la digital o sean todas, ahí sí que estamos de acuerdo todos en que tiene que haber un marco común porque el profesorado se mueve y va de unas comunidades a otras y es importante que exista ese marco común de referencia, ¿no? Pero no es solo eso. Esta jornada yo creo que da un salto y un paso muy importante y sigo utilizando un símil y no quiero crear polémica con lo del fin de semana pasado ni el fin de semana que viene. Hablo de fútbol. Un centro es más que la suma de profesores. Un equipo es más que la suma de jugadores. Es decir, tiene que haber un plan, tiene que haber una idea, tiene que haber una estrategia. No hacen falta individualidades porque cuando ese profesor experto, innovador, que tira para adelante, se marcha a otro centro, el riesgo que corremos sabemos cuál es. Por lo tanto, el tema de medir o organizar o planificar la competencia digital de un centro me parece sumamente importante, incluso más que la competencia digital de los profesores. Y yo hablaría más si cabe. Cuando hablaba de si vamos a tener todos el mismo coche, yo creo que tendremos que ponernos de acuerdo en elementos comunes. Nosotros en nuestra comunidad, por ejemplo, para que os hagáis una idea, y pasan muchas, a la hora de aplicar este modelo de certificación, una de las primeras cuestiones que recibimos de los centros es que no era lo mismo, nos decían ellos, no era lo mismo un CEIP, un CRA de la zona rural, que tiene la cabecera y tiene cinco escuelitas, a un instituto de formación profesional en una capital. Evidentemente, los ritmos son distintos, pero sí hay un elemento común, que es el objetivo que persiguen, que es educar y obtener los mejores resultados de los alumnos. Y allí trabajan profesores, hay alumnos y hay familias. Por lo tanto, el objetivo es el mismo, aunque los contextos, aunque los medios también a veces sean diferentes. Y por lo tanto, hay que adecuar los planes a la situación de cada uno de los contextos en los que nos movemos. Y desde ese punto de vista, tener un plan, tener una estrategia, tener una organización liderada, me parece que es sumamente importante. Y una última cosa, simplemente porque no lo puedo decir antes y lo tengo que decir ahora, y es agradecer a nuestros centros, porque, habéis hablado en otras comunidades del nivel de participación, en nuestra comunidad ahora estamos prácticamente en el 60% de los centros que se implican en este proceso de certificación. Y Aníbal, además, con niveles buenos, porque el que no está preparado no se mete, se forma antes y se prepara. Y con una cosa importante, y es que esto es un proceso que caduca cada dos años. Es decir, que el centro, en ese proceso de reflexión, de alguna manera le obligamos a que se pronuncie, se planifique cada dos años y pase por ese proceso. Y por mi parte, yo creo que nada más. Gracias. Gracias a ti, Alberto. Bueno, gracias a todos por todas las intervenciones que han sido muy interesantes. Gracias. 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 Gracias.